Hola y bienvenidos a Bendita tu Luz, soy Paloma Wittron y me siento profundamente agradecida de que estés aquí. Como angeloterapeuta, mi misión es ayudarte a conectar con tu esencia más pura, a sanar y elevar tu vibración a través de la guía de los ángeles y las energías divinas. En este espacio exploraremos juntos cómo los ángeles pueden iluminar tu camino y brindarte la paz y el amor que buscas. En Bendita tu Luz compartiré contigo herramientas, prácticas y enseñanzas sobre la terapia angelical. Tendrás acceso a meditaciones guiadas, lecturas de ángeles y consejos para integrar la energía celestial diaria en tu vida. También oraciones. Mi objetivo es crear un espacio seguro y amoroso donde puedas descubrir tu luz interior, sanar heridas del pasado y recibir la guía que necesitas para avanzar con confianza y claridad. Te invito a suscribirte y unirte a nuestra comunidad de almas en búsqueda de la luz y el equilibrio. Estoy emocionada de compartir este viaje contigo. No olvides activar la campanita para no perderte ningún video. Gracias por estar aquí y recuerda, tu luz es bendita y poderosa. Hasta pronto en Bendita tu Luz.